En primer lugar, quiero agradecer a ese ser superior que nos da la vida y agradecer por permitirnos estar acá en este espacio tan importante donde estamos, lo que nos dedicamos a los medios de comunicación. En segundo lugar, quiero agradecer a Sebastián y a todo el equipo de Defensoría del Público por generar esto y también darle mayor desafío, mayor trabajo también a la Defensoría porque creo que es parte de la responsabilidad del Estado generar esto. Le vamos a pedir a todo el equipo de Defensoría que se continúe generando este tipo de espacio para que podamos nosotros, las familias que hacemos comunicación, podamos de alguna manera encontrarnos, que es la propuesta de esta audiencia, un espacio donde podamos converger nosotros los que hacemos comunicación. El idioma que hablé es el idioma guaraní. Obviamente muchos no lo conocen y es un desafío para nosotros, lo que somos guaraní, lo que hacemos comunicación con identidad de nuestra identidad, visibilizar nuestra identidad, visibilizar nuestro idioma. Y creo que ese es el desafío de todos los pueblos originarios, de visibilizar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma. Ese es el desafío que quiero plantear. Primeramente, yo lo que quiero plantear acá son desafíos. Sabemos la realidad en que vivimos, políticamente desde el Estado, sabemos esa realidad. Todos lo conocemos y todos lo padecemos. Todos los sectores los padecemos. Yo lo que quiero plantearle acá es desafíos que tenemos que plantearnos nosotros como comunicadores, como trabajadores de los medios, como personas que tenemos la gran oportunidad de incidir en la sociedad. Las herramientas comunicacionales son fantásticas. La radio llega a cientos de familias. Es nuestro compromiso despertar a la sociedad. Porque hoy estamos adormecidos, lamentablemente, por la influencia de los grandes medios. Por eso no reaccionamos. Y es nuestra responsabilidad como comunicadores, como trabajadores de los medios alternativos, despertar a la sociedad. Nosotros los originarios, dirigirnos a nuestra población originaria, despertar a nuestra población originaria. No tomamos conciencia porque estamos adormecidos por programas basuras. Estamos entretenidos por programas basuras. Y es nuestra responsabilidad como comunicadores ofrecer alternativas desde nuestros medios, contenidos que realmente tengan sentido, que aporten a la sociedad, que aporten al pueblo. Como primer desafío quiero plantearles, Tentan Arendta, cuando digo Tentan Arendta digo hermanos. Tentan Arendta, ya para un medio de comunicación, hermanos que trabajamos con los medios de comunicación. Creo que tenemos que de alguna manera instalar este valor que hemos perdido nosotros como personas y como sociedad. Este es valor de sentirnos familia. Yo los invito a que todos los que estamos aquí somos militantes, trabajadores de la comunicación. ¿Sí o no? Nos sentamos como familia. Nos encontremos. Creo que nuestro mayor desafío es ahora, de alguna manera, generar articulación entre nosotros. Encontrarnos entre nosotros. Creo que ahí está el camino. Nos tenemos que fortalecer entre nosotros porque hasta ahora lo que yo escucho, venimos haciendo nuestra lucha de manera aislada. Cada medio hace su lucha como puede. Obviamente, vamos a chocar siempre con las puertas que nos han cerrado y van a seguir cerrados. Entonces, ¿cómo generamos nosotros un mecanismo de encuentro entre nosotros? Si bien hay muchas, hay redes de comunicadores, de medios alternativos, pero ¿cómo con el resto de la sociedad seguimos fortaleciendo esa instancia de encuentro, de complementariedad entre nosotros? Ese creo que es el desafío. Creo que si, entre todos, vamos a golpearle la puerta al gobierno para que el gobierno no escuche y para que el gobierno cumpla con lo que dice la Constitución, con lo que dicen las leyes, si todos vamos a golpear, es otra cosa, es otra voz. Ese creo que es el desafío que tenemos. Los que hoy por hoy no consideramos los medios alternativos y estamos intentando de alguna manera bajar esos recursos que están establecidos a través de la ley de medios. Pero lo que veo es eso, ¿no? Que cada cual hacemos lo que podemos, hacemos la lucha desde nuestro lugar. Entonces, eso es lo que quiero yo plantearle. Se termina el tiempo. Lamentablemente, el tiempo es corto para poder decir tantas cosas que es muy importante decirlas y que tenemos que ir entendiendo. Yo lo que quiero recalcar y reiterar es que nos sentamos como familia, nos encontremos y busquemos ese mecanismo de convergencia y que entre todos hagamos la lucha desde el norte al sur porque somos muchos los que estamos siendo afectados por esta política. Gracias. Aplausos 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 Aplausos